Continuamos en esta noche, nos acompañan los diputados Alberto Lacayo, vicejefe de la bancada del Pli, Enrique Sáenz, diputado del MRS, ambos miembros de la bancada opositora que el día de ayer y hoy rechazó la aprobación de las reformas constitucionales y también la reforma al código militar. Buenas noches Enrique, Alberto, gracias por acompañarnos. Antes de conocer sus reacciones y su análisis sobre lo que significa esto para el país, veamos lo que dijeron los diputados oficialistas, Alba Palacios, primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea y Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN. La prioridad que se le da a las mujeres, en este sentido las mujeres ya están obligadas los partidos políticos a incorporarlas en un mínimo de un 50% en posiciones ganadoras en los distintos cargos de elección, tanto de alcaldía como de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano. Esta reforma constitucional profundiza la democracia, profundiza la participación de la familia, de la comunidad en el quehacer político que algunos dicen que demócratas le tienen miedo. Dice Edwin Castro que estas reformas profundizan la democracia, profundiza la participación de la comunidad, ustedes votaron en contra de estas reformas en lo general, ya lo habían hecho en la primera legislatura. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que a partir de este momento esas reformas ahora son ley? Hay una nueva constitución de hecho. Fue chocante escuchar a Edwin Castro diciendo esas barbaridades cuando todos sabemos el origen de la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los 80 y en los 70. Y los principales orígenes que motivan esta lucha y este derramamiento de sangre que a la postre hoy resulta innecesario porque estamos exactamente volviendo a lo que teníamos hace 35 años copiado al carbón, nada más que ahora mejorado. Es totalmente diferente. Yo recuerdo, y para citar a alguien que lo tengo fresco, el libro de Carlos Fonseca, un nicaragüense en Moscú, en uno de sus párrafos donde mencionaba y explicaba el por qué había perdido un semestre de clases en la Universidad de México. Y él menciona clarísima y específicamente que lo pierde por integrarse a la lucha contra la obsesión permanente de Anastasio Somoza de reelegirse y mantenerse en el poder. Y fue una de las razones principales que movió a la población nicaragüense que originó los 50 mil muertos y que hoy Castro, yo no sé si Castro peleó, yo no he sido miembro del Frente Sandinista. Yo no sé si Castro estuvo en algún frente de batalla y si algún día dio el grito de guerra basta ya o oíó alguna vez decir Somoza forever. Porque hoy lo mismo, hoy lo que se está repitiendo es un Ortega forever es desafortunado porque lo que se ha hecho es involucionar todo lo que había costado en estos tres periodos de democracia, iniciando con el periodo de tu mamá, que fue uno de los más difíciles, la transición hasta el día que llegó Ortega. Y vamos a hablar más adelante de las consecuencias de la parte del ejército, pero volvamos a la constitución. Se conoce que esta reforma, entre otras cosas, tenía como propósito legalizar todo lo que se hizo de manera ilegal e inconstitucional. Quiere decir que a partir de ahora Ortega es constitucional. O sea, te van a decir, bueno, es que esta es la constitución y la constitución dice que la reelección ahora puede ser indefinida. Sí, la pregunta sería, y no es que te esté respondiendo con una pregunta, es si tenemos efectivamente un nuevo marco legal y la ley, una de sus características es la generalidad. Entonces, después de esta pregunta habría que preguntarse y Ortega va a respetar esa constitución, su constitución. Yo creo que a nadie con uno, dos, tres dedos de frente se le ocurre que Ortega va a respetar esa constitución, si en el mismo proceso ha violentado. En el Código Militar repiten que es no deliberante el ejército y lo hizo deliberar para la constitución. Entonces, aprueban una constitución en primera legislatura en diciembre y aprueban en términos formales otra constitución en enero. Se puede recurrir ante eso. Claro, pero ante las mismas instituciones del orteguismo. Precisamente el primer problema es que lo que para nosotros es, y creo que ese es un punto de partida esencial, para Ortega no es. Entonces, para lo que nosotros es ley, legitimidad, democracia, etcétera, para Ortega es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que construyó Ortega o está construyendo? No es un marco legal para dotar al país de una nueva institucionalidad, de un nuevo marco, ¿verdad?, de estabilidad. Lo que pretende construir es un nuevo instrumento de opresión para sus adversarios. Eso es lo que es. Entonces, no es una constitución clásica como un marco legal para normar la convivencia pacífica, ciudadana. No, Ortega lo que ha hecho es dotarse de un instrumento para enfrentarse a su adversario. Ha desnaturalizado totalmente antes lo que era constitución y leyes y ahora obviamente lo que es una reforma. Si este proyecto que se aprobó hoy, con todo el vicio, las nulidades que están a la vista, se hubiera presentado hace cinco años o hace seis años o hace diez años, posiblemente en el país hubiera habido una conmoción, una reacción generalizada. Sin embargo, hoy, bueno, nosotros estamos hablando de este tema en este programa, en otros espacios que quedan muy pocos de debate público, se estará hablando de otra cosa o de otros temas y posiblemente pues ya la gente lo da como por un hecho consumado. Es decir, aquí hay una maquinaria que se impone por la vida de la fuerza, que tuerce la ley, controla la Asamblea Nacional y hace lo que quiera con la constitución. No hay capacidad de respuesta. Bueno, es que hay un letargo y un conformismo de la gente increíble. Si esto se hubiera dado en cualquiera de las administraciones del presidente Bolaño, de Alemán o de tu mamá, está ahí una guerra civil. O al inicio del proceso del gobierno de Ortega. O al inicio del proceso del gobierno de Ortega, igual como que si se hubiese querido abolir el ejército desde el inicio, hubiera estallado una guerra civil, porque desafortunadamente Carlos Fernando no hay que perder de vista, que ellos han seguido gobernando desde abajo, desde arriba, desde en medio y desde todos lados. Y al que ha querido llegar a gobernar con cierto sentido común, le han hecho la vida imposible. Y hemos sido testigos de todo, pues, que ellos desde abajo, con sus turbas, de las universidades. ¿Dónde están los estudiantes hoy? ¿Dónde están los estudiantes dándose a conocer y protestando por estas barbaridades y atropellos que se le está haciendo a la constitución, que creíamos que ya habíamos superado toda esta barbarie? Pero déjame hacer de abogado del diablo. El hecho de que no haya esa resistencia que uno esperaría ante semejante atropello, que significa, como han dicho ustedes, volver en términos históricos a colocarnos en los umbrales de épocas que representaron en el país dictaduras, resistencias, muertes, etc. ¿Será porque la gente está en letargo o porque objetivamente este proyecto está contando, yo no sé si con el apoyo directo, el apoyo cooptado o el visto bueno de amplios sectores del país? Yo no creo que tenga el visto bueno de amplios sectores del país. Lo que pasa es que hay conformismo, hay mucho miedo, temor. Las manifestaciones que la gente ha querido hacer públicas, vemos cómo han sido reprimidas a vista y paciencia de la Policía Nacional. Tener el caso patético de Ocupa Ins, que incluso hay gente que todavía está pagando los vehículos que les robó la policía, porque hay que decirlo con nombre y apellido, que la policía fue partícipe de esos robos y no hizo nada para impedir el ultraje ciudadano. Y sin embargo, la gente se siente como desamparada. Yo creo que esto se va a ir haciendo un campo de cultivo y esto puede llegar un momento, una olla de presión que va a ir calentando, va a ir calentando en la medida que la gente se vaya exasperando. Tenemos que, cada vez es más difícil pagar la factura de energía eléctrica para los pequeños y medianos negocios. Vemos cómo se está asfixiando a la clase media, que es una clase muy poderosa en Nicaragua y ha sido muy grande. Vemos cómo este gobierno se ha convertido prácticamente en enemigo del pequeño y mediano empresario, se ha convertido en enemigo de la clase media y del más necesitado, porque lo ocupa prevendariamente, lo compra regalándole unas migajas de lámina de zinc. De los más de 40 artículos que se aprobaron dentro de este paquete, hay algunos puntos específicos que ustedes, como dirigentes políticos, como diputados opositores, que lo rechazaron en pleno, consideran que hay, por decirlo así, algunos puntos medulares que pueden mantener viva en la agenda política nacional la resistencia contra esta constitución. Sí, el primer punto es el tema de la reelección indefinida, que yo me atrevería a decir que es el motivo central de este esfuerzo que hizo Ortega, y por supuesto, pues le metió a la sopa yuca, quiquisque, etcétera, etcétera. Pero el propósito fundamental era o es el tema de consagrar o imponer la reelección indefinida. Obviamente también está otro tema medular que la gente tendrá que ir sensibilizándose alrededor de esto, y es darle un rango constitucional a la concesión del canal. Me parece que ahí el tema de la soberanía, el tema del continuismo en el poder, son dos temas centrales que incluso yo siento que nosotros tendríamos que enarbular como banderas. Un frente nacional en defensa de la soberanía, de la democracia y de la paz, que está en cuestión de aquí en adelante con esta embestida del orteguismo. Ayer un grupo, cinco, creo, ex cancilleres de la República, hicieron un pronunciamiento advirtiendo de que esta reforma, además, en aspectos de su contenido, contradice convenios y tratados internacionales que Nicaragua ha suscrito, relacionados con derechos democráticos, con valores, con otra clase de compromisos. La pregunta es si eso tiene alguna significación. Es decir, ¿se puede ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se puede ir a las Naciones Unidas a reclamar por algo que aquí en Nicaragua no pareciera ser un motivo de conmoción o de movilización? Definitivamente todo eso se está analizando, pero lo más importante, lo que peor contradice es contradice a la memoria de esa cantidad de gente que dio su vida por nada para ver a Nicaragua libre de una dictadura, libre de una dictadura familiar como lo estamos viendo instalarse hoy por hoy en el país. Yo creo que eso es lo primordial y eso se tiene que dar cuenta que es que perdieron hermanos, parientes, hijos, padres, madres, que murieron sus familiares, ¿por qué dieron la vida para 35 años después de venir a repetir la historia perfeccionada? Yo creo que eso es lo principal. Definitivamente choca con convenios internacionales y ya se está viendo con los asesores de la bancada incluso qué acciones se pueden tomar y que hay que visitar a estas organizaciones para ver qué se puede hacer. Pero aparentemente a Ortega le importa un comino, le importa un bledo, qué organizaciones internacionales atropella, con qué choca, con qué no choca. Si no le importó la memoria de los difuntos, de los que dieron su vida para ver a Nicaragua libre de una dictadura, no creo que le importe convenios internacionales.